Hola chicos, esta será la clase del que corresponde al martes 23 de junio. Entonces, en esta clase vamos a ver un aspecto que usualmente está más oculto para nosotros, desde nuestro punto de vista, que es cómo funcionan los mecanismos de entrada y salida, que son sumamente importantes para trabajar con cualquier dispositivo externo. Entonces, en general, para la clase de hoy es importante que identifiquemos y tengamos bien claro este esquema. En el siguiente esquema, tenemos un módulo, que lo vamos a ir introduciendo en más detalle más adelante, que es un módulo de entrada y salida, el cual se encarga de hacer la comunicación con distintos dispositivos que están conectados. Entonces, imagínense que aquí en estas líneas puede haber un disco duro, puede haber un teclado, un monitor, etc. Dispositivo externo de entrada y salida. Y hacia arriba, hacia arriba del módulo, tenemos lo que vendría siendo el resto del computador, y estos son los buses, los buses de direcciones, de datos y de control, en el cual viaja la información necesaria para que el dispositivo, a través del módulo, se comunique eventualmente con la CPU y con la ejecución de algún programa. Entonces, de esa manera se logra que un programa en particular sea capaz de utilizar un dispositivo externo que está conectado a una máquina. Ya sea como datos de entrada, como datos de salida, o ambos. Entonces, una breve pasada nomás con los dispositivos externos en general. Sabemos que es un modo de intercambiar datos entre el ambiente externo y un computador. Es algo sumamente importante. Y bueno, de manera ya más hardware, esto consiste en una conexión que se hace a un módulo de entrada y salida. Entonces, esta unión se hace para intercambiar control, estado del dispositivo, y datos, por supuesto, entre el módulo y el dispositivo externo. Entonces, estos módulos, lo que tratan de hacer en un principio, es que, de cierta manera, son ayudantes del procesador. O sea, ellos tratarán de alivianar el trabajo del procesador, para que el procesador, en principio, no tenga que hacerse cargo tan explícitamente de cada dispositivo externo, que podrían haber muchos. Pero ahí vamos a ir viendo que hay un gradiente de opciones, donde unas opciones sí hacen más uso de la CPU y otras hacen menos. Lo que uno quisiera, o para dejarlo claro al tiro, lo que uno quisiera es que los módulos, perdón, los dispositivos externos, con el módulo en conjunto, pudiesen funcionar y comunicarse con el computador, interrumpiendo la menor cantidad de veces a la CPU. Ese es nuestro esquema ideal. Ok, y bueno, un periférico se le llama un dispositivo externo que se conecta a un módulo de entrada y salida. Y hay tres categorías de dispositivo externo. Estos serían los leíbles por el humano. Ok. En el fondo que el humano puede entender la información que ocurre ahí. Y para eso tenemos el ejemplo claro que sería un terminal, un monitor. Ese es el ejemplo más claro. Pero también podría ser un dispositivo, se me ocurre en este momento, lo que podría ser un sistema de vibración de un control de consola, que es un mensaje que nosotros podemos entender, a pesar de que no es visual. No tiene por qué estar limitado a letras o a vocabulo, a palabras. También puede ser, podemos entenderlo como más abstractamente, que es como que lo podamos entender solamente. Los otros tipos de categorías son los siguientes. Tenemos la entendible, la que es entendible por la máquina. Y ahí tenemos en el fondo un disco duro, una cinta, un sensor, un actuador. Es todo lo que comunica en el fondo como máquina, submáquina. Pensando que ahora el dispositivo es una pequeña submáquina. Bueno, y finalmente comunicación. ¿Qué cosa, Monge? Bueno, y finalmente de comunicación, que es adecuado para comunicarse con otros dispositivos que podrían considerarse como máquinas, al mismo nivel, otro computador. Acá hay un diagrama de bloque de un dispositivo externo, en donde se concentra acá la explicación a mostrar que existe, aparte de la gran funcionalidad principal del dispositivo externo, donde descubro almacenamiento, un teclado es la posibilidad de escribir y mandar carácteres. Lo importante es que existe una unidad de control, control lógico, y existe un, también lo acompaña un buffer, y un transducer, que podemos llevarlo como traductor, en el fondo que captura posibles señales desde afuera, que podría ser una persona ingresando carácteres en un teclado, y lo manda después como información digital. Y eso también está acompañado de una unidad de control, que es la que mencioné al comienzo. Y aquí está el ejemplo, de hecho, del teclado o monitor, que son uno de los casos más comunes en lo que trata con interacción con el humano. Y bueno, típicamente, históricamente mejor dicho, 128 caracteres eran los que se podían representar. Entonces 128 señales distintas. Y eso era porque viajaba una señal de 7 bits, una señal de 7 bits que daba el código binario del carácter que se iba a enviar. Y todas las combinaciones, 2 elevado a 7 nos da 128. Entonces los caracteres son de dos tipos, eso es importante. Quizás los más naturales de imaginar, que serían los imprimibles, los que tienen que ver con caracteres alfanuméricos, numéricos o caracteres especiales que tienen sentido escritos en un papel, como símbolo, como símbolo de lectura. Entonces que tenemos otros caracteres que son más que un carácter, podemos llamarlo señales de control. Entonces tiene que ver con enviar información, ya no es información de contenido, sino que es información de funcionalidad. Es como para dar una orden, es como para, por ejemplo, es para ustedes con el teclado, ustedes pueden cerrar una ventana, ustedes pueden cambiar de ventana con un teclado, ustedes quizás podrían estar a apagar el computador con un teclado, con ciertos códigos, con ciertas combinaciones de teclas. Y acá en la diapo se muestra como ejemplo la tecla de retorno. Cuando uno escribe algo y aprieta retorno, entonces como el retorno podría tomarse como para pasar una línea, o también se puede tomar como avanzar en un menú, para seleccionar el botón, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, bueno, acá hay más detalles, pero me gustaría concentrarme más en lo que viene. Tener en claro nomás que, yo creo que lo más importante es tener en claro que el teclado es un dispositivo principalmente de entrada, 99% un dispositivo de entrada de datos al computador y déjose un porciento restante porque hay a veces algunas luces que tiene un teclado, luces de que están las mayúsculas puestas, entre otras cosas. Entonces, dejemos ese margen como para todo este tipo de señales que pueden estar en comunicación con el computador. Y lo otro es que el monitor es totalmente un dispositivo de salida, ¿ok? Y ese quizá, en este momento, no se me viene a la mente ninguna característica del monitor en donde tenga que enviar información de vuelta, así que yo lo tomaría como 100% de salida. Sí, entonces, las principales funciones de I.O., de un módulo de I.O., son las siguientes. Un módulo de I.O., en el fondo, va a caer en una de estas categorías, de control y timing, que en el fondo coordenar el flujo de tráfico entre recursos internos y externos. Comunicación de procesador, decodificación, datos, estado, identificación de direcciones. Después, comunicación de dispositivo, ya involucra comandos, también, estatus y datos. Entonces, tenemos comunicación con procesador, comunicación con dispositivo. Y tenemos el buffer de datos, que es donde se pueden contener datos ahí, de algún propósito específico, y lo otro es dirección de error. Y acá hay un esquema donde se muestra cómo es un módulo de entrada y salida, en donde, hacia la derecha, tenemos toda la interfaz que da hacia el dispositivo externo. Entonces, tenemos una lógica para manejar el dispositivo externo mediante una interfaz, y tenemos la lógica otra unidad, digamos, de lógica para un dispositivo externo. Entonces, de hecho, ¿qué nos está diciendo este diagrama? Es que podríamos tener varias interfaces en un módulo de entrada y salida. Y eso nos permitiría, en el fondo, poder manejar más de un dispositivo externo en un mismo módulo. Está su posibilidad, no es que sea obligación, pero técnicamente está. Y probablemente vamos a encontrar módulos que sí lo hacen. Entonces, eso es importante, de aquí hay una lógica interna de entrada y salida, que es propia del módulo. Y luego lo que ocurre es que hay registros, hay de datos y registros de control y estado. Entonces, hacia la izquierda tenemos toda la comunicación con el resto del computador. Con la memoria, con el procesador, y con eso hay direcciones líneas de dirección, líneas de control y líneas de datos. Entonces, la gracia es que el módulo finalmente pareciera como transparente para uno. Esa es una de las características principales de un módulo de entrada y salida. Bueno, ¿cómo se hacen operaciones de entrada y salida? Bueno, nosotros escribimos en un disco, nosotros manejamos un dispositivo quizás distinto, el mismo teclado, el monitor. ¿Cómo son estas operaciones? Bueno, antes de entrar a explicar cada una, quiero dar, darle a conocer que son tres las formas en general, tres las formas de hacer operaciones de entrada y salida, ya sea de manera programada, que sería la primera. De programada, en el fondo, quiere decir que hay un, está escrito dentro de un programa la instrucción en la cual se hace la operación de entrada y salida y está totalmente planificado eso. No es que vaya a venir como al azar y en un momento inesperado, sino que está totalmente programado. Entonces, al ser programado tiene sus ventajas y desventajas, por supuesto, ¿ya? Por ejemplo, la última es una desventaja, que es, si el procesador es mucho más rápido que el módulo entrar y salida, entonces, la IO programada genera un desperdicio de tiempo del procesador. Porque en la programada, cuando se hace una operación de IO, hay que hacerla y esperar que termine para continuar el programa. Entonces, es una desventaja. Luego tenemos IO conducida por, en el fondo, por las interrupciones. Entonces, esto se basa en la misma idea de interrupciones que vimos delante. De hecho, un tipo de interrupción viene por IO, o sea, ahora estamos tomando este caso en particular y es cuando un proceso solicita un comando de entrada y salida, pero no se va a quedar esperando, simplemente sigue avanzando y cuando este comando de entrada y salida esté listo, requiera del procesador de nuevo, lo va a interrumpir al procesador y le va a solicitar que atienda esta solicitud y que la finalice. ¿Ok? Entonces, eso es el asunto con IO de interrupción, que igual requiere del procesador, pero es un poco más eficiente que el anterior porque no tiene que esperar. que el procesador no es necesario que espere a la operación completa, sino que puede hacer otras cosas mientras. Y finalmente tenemos DMA que es cuando existe un mecanismo para que la memoria de la RAM, me refiero, con el módulo de entrada y salida puedan trabajar directamente sin tener que pasar ni solicitar participación del procesador. Y esa es la mejor de las tres. Otra tabla que resume el DMA usa interrupciones, pero es mucho menos intensivo para el procesador que el IO por interrupciones, el que tiene ese nombre. Y luego tenemos el IO programada que no tiene interrupciones y podríamos considerar que es como el que tiene más desventaja. Entonces, los tipos de comandos también que hay que tener en cuenta, ya vimos las clasificaciones de las maneras de, en las formas de que podríamos hacer comandos IO, ok, pero ahora vamos a revisar las operaciones mismas que uno puede hacer. Entonces, sería control, que es para efectivamente darle una orden al dispositivo o una instrucción, ya, es para controlarlo. Después tenemos test, que es para ver el estado del dispositivo, si tiene alguna señal de error, etcétera. Y después estarían la 3 y 4, que serían los comandos que tienen que ver con mandar información o leer información. Entonces, 3 sería read, que sería leer información, el otro sería escribir información en el dispositivo. Y bueno, todo esto requiere la participación de la memoria. Entonces, la memoria tiene un aspecto importante que hay que siempre discutir, que es de qué manera está mapeada. Entonces, la memoria puede ser mapeada de dos maneras. La primera se llama IO con mapeo de memoria. Bueno, un poco redundante esto. IO con mapeo de memoria, que es donde hay una región de la memoria de la RAM en donde tanto el dispositivo como el computador, la CPU, pueden acceder y escribir datos ahí. ¿Qué genera esto? Genera una tremenda ventaja, porque ahora la comunicación a través del dispositivo se puede hacer simplemente mandando datos a esa porción de la memoria de manera sincronizada o controlando para que funcione correctamente en el fondo, pero se simplifica bastante para el programador. Entonces, no hay comandos especiales ni nada, simplemente hay que escribir en ese sector de la memoria. ¿Ok? Y la otra es la isolada. I o isolada que son distintos espacios de memoria. ¿Ya? Y bueno, se necesitan comandos especiales para hacer estas operaciones de entrada y salida y en general se podría ver como que es un poco más engorrosa de esta forma. bueno, aquí se menciona un poco sobre la I o basada en interrupciones. ¿Ya? Entonces, soluciona el problema de la I o programada que tenía que esperar mucho tiempo relativo al procesador para que la operación I o estuviera lista. Entonces, la gracia está en que las interrupciones pueden mitigar ese tiempo de inactividad del procesador, ¿Ya? Permitiendo que el procesador haga otra cosa mientras está haciendo alguna operación propia de I o que no requiere la participación del procesador. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esta diapola lo está resumiendo. Dice acá el problema de la I o programada, después dice que una alternativa es hacer que el comando I o se vaya ejecutando mientras que el procesador hace otra cosa útil. Y después el módulo I o va a interrumpir al procesador para pedirle su servicio y que atienda la tarea. ¿Sí? Después el procesador atiende la tarea y reanúa el resto del programa que estaba haciendo. ¿Ok? Entonces, aún así, aún cuando hemos dicho que hemos dicho ventajas de I o con interrupciones, al igual que I o programada, también tiene algunas desventajas. Entonces, de hecho, ambas sufren de dos problemas en común. Que es que la transferencia, la tasa de transferencia de I o está limitada por la velocidad a la que el procesador puede atender a los servicios en el fondo. ¿Ok? Y también el procesador está esclavizado en atender las operaciones de entrada y salida. ¿Ok? Entonces, no es menor porque hay una serie de instrucciones que hay que ejecutar para hacer una transferencia de I. entonces, se está molestando al procesador, se está molestando mucho, excesivamente, ¿Ok? Cuando lo que uno quiere es que el procesador se dedique a los cálculos más intensos y no a estos que son como los más, podemos llamarlo como más administrativos, porque esto no requiere que el procesador trabaje tan duro, sino que requiere de que envíe señales y espere. Entonces, la gracia está en que tenemos que evitar que esto ocurra en el procesador y que ocurra de manera asíncrona y al mismo tiempo en otro lugar. Ojalá en el módulo de entrada y salida y quizás acompañado de alguna otra, una pequeña ayuda. Pero para eso entonces existe DMA, que es Acceso Directo a Memoria y ese viene a solucionar esos dos problemas. Entonces, DMA se puede ver como un módulo especial en el que puede tener acceso directo a la memoria y sin tener que interrumpir tantas veces al procesador. Sino que lo hace de una manera mucho más liviana en donde prácticamente no se nota para el procesador. Y aquí hay tres esquemas de cómo se podría organizar DMA en relación a I.O. entonces tenemos DMA que puede estar como vecino de I.O. Entonces I.O. interactúa con DMA o podríamos tener DMA como padre de I.O. donde igual van a interactuar. Y lo otro sino es simplemente tener DMA con todo un subárbol con un bus incluido de varios módulos I.O. que van a pasar por ese DMA. Y ese DMA va a comunicar con la memoria y eventualmente no van a tener que molestar tan intensamente al procesador. Esa es un poco la gracia. Ya. Sigamos. Y acá hay una más adicional que se llama DirectCats. DSA lo que busca es que viene a ser una versión mejorada del concepto de DMA. Entonces claramente lo pueden ver acá porque se reemplaza la palabra memoria por ahora caché. Nosotros sabemos que caché es un nivel más arriba en la jerarquía de memoria y es un nivel más rápido. Mucho más rápido que lo que es memoria principal. Entonces la idea es ver cómo el mecanismo podría extenderse hacia allá y eventualmente hacer que la caché haga como de memoria donde se comparten datos de los comandos y donde se hace también a través de la que es el mecanismo a través en el cual se hace la comunicación con la CPU. Y bueno hay que tener en cuenta acá que los procesadores aquí hay un ejemplo desde algunos años atrás de un procesador Intel Xeon esto probablemente puede ser quizás unos 7 años por ahí o 5 años quizás de un procesador Intel Xeon donde lo interesante acá es que bueno reconocemos algunas cosas como los núcleos de una CPU en este caso son 8 reconocemos también las cachés L1 están anexas a cada núcleo son independientes tenemos cachés L2 poco más grandes poco más lejanos también a los núcleos después tenemos unos mecanismos de transferencia de información que son unos anillos que permiten comunicar la información entre los núcleos y van en dos direcciones y esos rodean lo que vemos acá que es una caché de nivel L3 que está puesta por módulos pero se puede ver como un todo no hay problema entonces la caché L3 lo que hace es que es una un repositorio bastante grande de memoria que está dentro del chip hay que recordar que todo esto que está en línea monteada es el chip de la CPU por lo tanto si nosotros lográramos que lo que hacía la memoria antes para los comandos IOS estuviese fuera o sea estuviese dentro digo dentro del del chip de la CPU entonces podríamos aumentar el rendimiento de las operaciones IOS esa es la gracia y acá hay una comparativa de en donde a la izquierda vemos un DMA normal donde tiene que pasar por memoria ok tiene que llegar a algún núcleo en particular ya y de hecho hay acá están los pasos ok 1 2 3 4 ok para mandar un dato desde el controlador IOS hasta la memoria mientras mientras que el mismo comando en versión caché se podría hacer simplemente en 3 pasos ok que sería 1 2 ya sería como de 1 estamos en el control IOS pasamos a la memoria y caché y el caché al núcleo entonces bypaseamos lo que es memoria principal lo mismo si hubiese que haber hacer una transferencia hacia el módulo de entrada y salida entonces partimos acá en la memoria la memoria viaja un dato hacia el core y luego de acá viaja un dato de la caché ok y luego y también pasa a hacer un cambio en la memoria nuevamente ok el contraste sería que con una versión con caché simplemente desde la caché misma llegamos ahí y luego bajamos y bypaseamos de nuevo la memoria entonces esa es un poco la ventaja así que importante aquí ya hemos visto la parte principal de la clase entonces lo importante es esta diapo que muestra tres tipos de técnicas para hacer operaciones IOS que es programado basado en interrupciones DMA y luego le sumamos entonces esta última que es la versión con caché que sería esto Direct Caché Access ya luego a continuación vamos a ver simplemente de forma breve para que conectemos un poco con la realidad de esto ya entonces entrada y salida ok bueno un tipo de entrada y salida muy común es el USB cierto es un estándar de entrada y salida para transferencia de datos los pendrives incluso impresoras funcionan por el dispositivo USB todo lo que todo lo que uno quisiera técnicamente podría pasarlo por USB y USB es un estándar que ha ido mejorando en sus especificaciones a lo largo de los años partió como USB 1.0 pero ya va en el ya creo que es superó el 3.1 incluso yo creo que debe ir en una versión superior de hecho podríamos consultarlo en internet no sé tengo mis dudas si llegó al 4 o no USB 4 bueno USB 4 sí interesante la especificación de USB 4 se finalizó el 2019 hace menos de un año y y está basado un poco en lo que es el protocolo Thunderbolt 3 que después lo vamos a revisar ok y la gracia está en que podría llegar a 40 gigabits por segundo de tasa de transferencia y eso lo hace bastante rápido la verdad y sería compatible con USB 3.2 y 2.0 entonces lo interesante acá es que hoy en día estamos usando USB 3.2 USB 4 el estándar está listo ok y por lo visto ya salieron los primeros productos van a salir los primeros productos finales de 2020 con USB 4 para que lo tengan en cuenta ok entonces está bien interesante bueno acá está el historial también todo todo junto entonces esto partió del 94 como un pre-release y la primera versión salió acá en 96 luego tenemos Thunderbolt que Thunderbolt fue creado por Intel principalmente y con la colaboración de Apple y por mucho tiempo Thunderbolt fue como un puerto que se veía bastante exclusivo como para dispositivos Apple no sé si se acuerdan algún tiempo atrás pero ahora ya esto se expandió un poco más y y si bien es un es un es un mecanismo que que no es tan abierto ok no es tan abierto como como lo que es USB es un mecanismo que ha sido bastante popular ok y ha llegado a bastantes tecnologías distintas entonces esto también es un puerto que compite un poco con USB y y ha ido evolucionando en el tiempo de hecho más que ver ese valor podríamos revisar el valor de acá donde vamos a tener actualizado entonces ahí interfaz Thunderbolt y podríamos revisar algunas tablas que van a salir a ver veamos si acá claro Thunderbolt 3 salió claro salió a finales de del 2018 si ven cumple con la interfaz con la velocidad que que mostraba el USB 4 y eso es un poco es un poco el patrón que Thunderbolt en un número inferior y un poco adelantado logra lo que USB logra un poco después pero USB lo logra de una manera mucho más estandarizada entonces es un esfuerzo mayor y Thunderbolt 4 eso es lo que quería revisar probablemente este año podamos ver los primeros dispositivos Thunderbolt 4 es interesante entonces este es un año bien importante en lo que es lo que en lo que respecta a interfaces de transferencia de datos comunicación podemos tener una renovación importante en lo que es USB y Thunderbolt 4 después tenemos Infiniband Infiniband uno como informático normal no tiene por qué conocerlo tanto pero ahora esta clase en realidad es para que todos lo conozcan al menos desde la teoría que es que Infiniband es un medio de comunicación entre computadores una interfaz de comunicación basada en fibra óptica ok y son y por supuesto esto vendría a ser la competencia o una mejora a lo que es los cables Ethernet ok entonces esto logra velocidades mucho mayores ya que está basado en fibra óptica y por ejemplo les puedo mostrar acá que consiste esto entonces Infiniband usualmente se va a ver así son unos cables más gorditos que que le van a tener como la tienen un poco como la similitud a lo que es un HDMI pero estos son cables de red que eso es lo interesante cables de red y adentro entonces el mecanismo de transferencia es a través de la luz ok y por supuesto que hay switch Infiniband o sea tiene que estar todo el ecosistema equivalente a lo que fue Ethernet pero ahora para Infiniband ustedes se preguntarán ¿y por qué y por qué uno no lo tiene en la casa? bueno porque es caro súper caro o sea para hacerle una idea el switch Infiniband puede costar fácil unos cinco millones de pesos no sé entonces empezamos a entender que esto tiene una participación muy alta pero en empresas en data centers en un supercomputador ok en cosas especiales a medida que no hay técnicamente no hay nada que impida que nosotros no queramos tener Infiniband ok si nosotros todos quisiéramos tener Infiniband en la casa pero tenemos que esperar que los costos sean más bajos esa es la condición después tenemos PC Express que lo revisamos ya el otro día así que lo vamos a pasar más rápido y SATA que es un puerto de comunicación que hoy en día está quedando un poquito atrás porque no logra escalar en sus versiones entonces sepamos que es el puerto un puerto muy usado para lo que fue los discos duros y para los SSD que son SATA hoy en día pero todo está pasando está siendo preferido el protocolo PC Express por su alta velocidad ok finalmente tenemos Ethernet que lo conocemos todos el famoso cable de red es la tecnología predominante en el consumidor en una pyme en una mediana empresa incluso podría ser ok es súper efectivo y eficiente en términos de rendimiento en fondo costo-rendimiento ok el factor la relación costo-rendimiento es muy efectiva Ethernet recuerden que no está limitado a los 100 a los 100 megabit megabit por segundo que fue hace años atrás ok ahora por lo menos uno tiene un gigabit ya y y de hecho Ethernet acá se está se demuestra que un poco en laboratorio se puede llegar a 100 gigabit por segundo que es una velocidad muy alta ya entonces interesante eso tenerlo en cuenta y por último tenemos Wi-Fi que va evolucionando el protocolo Wi-Fi generación a generación cada vez una especificación más eficiente para hacerlo más rápido ok y al hacerse más rápido empieza a ser atractivo no solamente para un laptop como inicialmente lo era sino que después comenzó a ser atractivo para un teléfono y puede empezar a ser atractivo también para el internet de las cosas en fondo para cualquier dispositivo que quisiera comunicarse inalámbricamente con otro y ahí llegamos al final de la clase chicos entonces esto fue el capítulo 7 entrada y salida y y la otra clase vamos a ver la como el sistema operativo juega un rol importante también en lo que es arquitectura computadora eso estén muy bien nos vemos vamos a ver vamos a ver chau chau